es como si es como si es chofer después de la revolcadísima que acaba de pegar allá mire mucha que chido o sea que sabiste también mire como a poner a tosar la tortilla bueno que más de uno y aquí no tiene uno mire para que más de que chido al ver el día toda reahumada dijo para mucha que me cuentan de bueno pues contamos no contamos el chambre en todo lo que comemos pero es que a mí me llega la humazón niña para que pase la maruca que usted es la protagonista vaya señoras y señores qué tal maruca cómo ha estado bien 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 al cien que rico y nosotros para que me contaste bueno en la que andamos aquí es que es bien chivo y mira que en la cámara mucha no 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 de paja chivísimo se mira viejita que tal y agita como le ha ido ya voy a meter al mar pues cuando le hablaste y usted cristina ya entiendo por qué es que la revolcó el mar a usted a nosotros está la botella de 100 entonces mucha gente este el chambre de ahora este queremos contarles un chambre por ahí mucha que dice la maruca que que la lidia dice que la lidia la gladi y no sé qué ni que esto va a llamar pero no nos quiere decir que nos dijo entonces maruca la gladi que te dio la lidia y yo creo que sí fíjate por ahí está permita quiero ver si tiene es que tiene ahí está la conversión de la vez y mire ahí solo porque vean viendo más un poquito la vez y saludarla pues vale no que te dijo que vaya que te dijo la vez y que vayas la vez y tengo que regresar me estaba contando la loca que dice de que que el día que 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 estaba ya todavía de la maría estevez hola ya que ni en ese mundo que anda ya que le por dios que tiene ya que ni triste porque no se fue a meter más con la silla ya va a ir hombre o la vamos a comer y vamos valina miren que rico siendo entomatada con salchicha a la orilla en el mar porque ya está el mar miren qué chivo y la tía melo va a decir huela me encantaron esos vídeos va a decir ajá pues sí la cuestión es así va que cuando estaba la maruca de la maría estevez yo no sé va como 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 yo les comenté la vez pasada que había hablado con jenny sobre lo que había pasado con la hiel y toda la cosa ella te va a regalar te va a regalar el el aparato qué chivo pues sí entonces éste me estaba contando y yo le yo le vi la llamada en whatsapp va que un montón de llamadas que le había hecho la 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 lidia gladis yo no sé para qué porque no nos quiere contar ahora vamos a preguntar a la maruca y hey chofer y usted qué opina de la salida de la maruca usted ya que ya que la maruca cinco años en el sábado cuando toca y hasta hoy vino resultó que se salió y esta cosa quiere comprar la maruca dice el aparato auditivo no sé si en mí entonces el cháfer que piensa usted no pero usted no se admira de que o sea cinco años pues ahí hasta hoy que vino que la sacaron y está lena y quizás por problemas que haya tenido y si no me imagino que si ya no hubiera tenido problema con ese hombre en un suavio estuviera ahí porque yo eso es lo que opino pero pues si como pasó eso creo que por ese niño ah cabalba pero la conversación de la vez y no me la quede enseñar a la maruca no me la quede enseñar barroca de la vez y lo vencieron o por qué se van a enojar ahí no no tiene nada de malo ah 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 esta ruta es pícara wow bien que cuando la ruta estaba estaba en su en su niña bien que la ruta ha sido pícara y usted que se da usted que antes era este era bien 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 así como le digo a fanática lo de ahí jajaja 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 pero qué piensa usted pues o sea qué piensa usted solo jajaja en la NBA un error que hace para reputation en la ambiental era marcha maranca ok ajaja jajaja porque iox Creo que fue injusto eso, porque llevaba bastante tiempo y tenía ayuda. Incluso cuando una persona no se va a conseguir hasta el primer día, pero una persona que ha trabajado más de dos años, cuando no se resta de su trabajo, siempre le dan, como te digo, algo más por los años que ha trabajado. Y entonces yo me pienso que fue un gusto eso, porque es lo que le hicieron, porque igual ella podía agarrar la bonita cámara, pero ya por el cámara ya conté cosas. Bueno, muchas gracias cambiando el tema, porque no me voy a decir que volvemos a lo mismo, yo estaba contando esto porque la maruca dijo que iba a contar, dijo en chambre, porque Bessie le había escrito, pero no nos quiere enseñar la conversación de Bessie. No lo quiere enseñar. ¿No quiere enseñarla? Pregúntale a Bessie. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? No quiere decir. No. No. Quiere decir. ¿Vos no lo quieres enseñar? Sí, a Bessie yo. ¿Enseñalo cualquier vez? A ver, que lo mandara. Ah, está guardado. Bueno, muchas, entonces te esperamos que nos les guste esta misión que nos andamos dando, haciendo videos aquí en la playa del Saita. Yo aquí estoy sentadita en la sillita. Pura reina. Pura reina. A ver. ¿Quieres enseñarme una tortilla? Vamos a poner agua. Así queda, viene mucha, al tostarla ahí en el, en el, en el, en el, ahí en el, en el, en el, en el juego con, con, con. En la brasa. En la brasa. Jonás, ¿cuál es la diferencia de tostar una tortilla en la brasa que en el tostador de, de cocina? Quedan más ricas. ¡La tortilla! ¿Pero cuál es la diferencia? Quedan más ricas. Quedan más ricas. ¿Y ustedes crecen? Quedan más ricas. Quedan más ricas. Quedan más ricas. Quedan más ricas. Quedan más sabrosa. ¿No trajeron queso? ¡Pues queso no trajeron! ¡No! ¡Ajj! ¡El, el, 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 ja! ¡Qué rico! ¡La, la, 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 la! ¡Mmm! ¡Ese es mi mamá! ¡Mmm! 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 Es que aquí no se entiende si la lina es la mujer o es el hombre, mucha, pero bueno, que... Hey, muchachos, ¿ustedes qué opinan de mi relación con la lina? ¿Está buena? ¿Y usted, chofer? Está buena ¿Y usted, viejita, qué opina? Vaya, Lino, oye bien, qué desperdicio Vaya, cuidado, y buen provecho para todos, pues ¿Por qué? ¿Por qué no se dice bien provecho y buen provecho, sí? A ver, pavo, miren qué rico Es tuyo Es tuyo Es tuyo, se pone la puta A ver, próximo video A ver, nos enseña la luca Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Bueno, muchachos, de buen provecho, gente Que Dios los cuide y nos guarde cuando nos vayamos Ey, solo falta que demos raíz de aquí para allá, camarada Sí, también nos viene aquí Sí Sí, sí Confía No siempre No, ni nada No, ni nada Te veo Si el chorón está mal Linda me dijo que le guste yo Bueno, muchas gracias Buen provecho Y regresamos al siguiente video No se pierda que va a haber chambre O de otra cosa Así que ya regresamos